Tu colectivo por favor. Frente Nacional para la Sororidad y DefensorasDigitales.org. Muy bien. Olimpia, el motivo de tu visita hermosillo por favor. Bueno, el motivo de mi visita es el tratar de exhortar al Congreso del Estado de Sonora, pues a echar abajo un dictamen que nos parece peligroso, un dictamen que se ha llamado o se ha banderado como la ley Olimpia, cuando efectivamente agradecemos todas las intenciones de legislar a favor de los derechos de las mujeres también en los espacios digitales y en la protección de nuestra intimidad sexual de las mujeres en espacios digitales, pero justo ahí está el problema, en que el dictamen es sumamente confuso, ambiguo, que hemos tenido cierta coparticipación, comunicación, hemos mandado observaciones, hemos mandado y hemos hecho foros, hemos estado platicando con diversas diputadas y desgraciadamente al momento de aterrizar un dictamen en las comisiones tanto de justicia como de igualdad y género, pues no se alcanzaron los votos necesarios para poder aterrizar un dictamen que tenga que ver con la ley Olimpia, que es la protección a las mujeres en su intimidad sexual, a quien difunda, distribuya, compile, comparte, produzca contenidos íntimos sin consentimiento, fotografías, videos, audios, textos o cualquier otro contenido y que se hagan, se produzcan o se difundan sin el consentimiento de las personas es lo que hemos hecho ya en 22 estados de la república y pues nos parece que el dictamen que se está dando aquí, además de que no se entiende la redacción, es, puede ser peligroso a muchas cosas, en primer lugar al hecho de una identidad personal que puede ser ambigua y que puede ser incluso considerarse una ley mordaza en ese sentido, en el hecho de ponerle candados como, a menos que haya ciertas cosas como acoso, en el hecho desde que se lee, mandamos un cuadro comparativo desde que se lee, pues no se entiende el delito como tal, y si estamos hablando que en este país hay una impunidad del más del 80% para mujeres, que la justicia es completamente patriarcal, con un delito todavía mal redactado y poco entendido, ¿qué nos podríamos esperar de la justicia para las mujeres? Sonora es de los estados que va muy rezagado en armonización legislativa, ¿qué mensaje podrías decir pues para el estado, para los legisladores, para las legisladoras, para la ciudadanía, que a lo mejor no se adentra tanto en el análisis de los dictámenes, de las iniciativas, y no necesariamente tiene claro si se aprueba esto y se aprueba el otro, ¿para qué sirve uno y para qué sirve el otro? ¿O cómo uno obstruye al otro? ¿Qué mensaje podrías decir? Pues es que para los poderes fácticos de este país resulta muy maniqueo el hecho de que solamente unos cuantos tengan la información, como ciudadanas y como ciudadanos, como personas, como habitantes de este país, que tomemos, es nuestra obligación, pero también es nuestro derecho. Ellos reciben un sueldo, un salario por legislar, y legislan para los ciudadanos, pero legislar para los y las ciudadanas, sin los y las ciudadanos, es una incongruencia. Entonces, creo que en primer lugar hay que tomar esas riendas, de encarar a los diputados, de encarar a las diputadas, de pedirles cuentas, y si no conocemos un dictamen, pues entonces arropémonos de las compañeras que sí conocen de esa materia, pero por supuesto que no permitir que caminen dictámenes como este, por ejemplo, en el que resultan en lugar de, o se presumen de ser muy buenos o de aéreo y demás allá, pero ya en el fondo, en el tema jurídico o en el análisis técnico, jurídico, legislativo, pues son peligrosos. Entonces, pues, ¿qué les puedo decir? Que la información es poder, que tomemos y que dominemos todos los espacios públicos desde el territorio, y que hagamos fuerza, porque si no, a veces los poderes fácticos terminan oprimiendo y rezagando, pues, las voluntades ciudadanas, que es lo que debería ser más importante. Al grupo de diputadas y diputados que defienden el dictamen que no es acorde al espíritu de la ley Olimpia, que afortunadamente, pues, no son todos los de las dos comisiones dictaminadoras, ¿qué mensaje les envíes? Bueno, en primer lugar, creo que, pues, tienen que tomar en cuenta lo que mandamos. Mandamos una serie de observaciones, hemos discutido en decenas de foros la situación. Creo que el aprobar un dictamen así, ignorando completamente lo que desde nuestros sentires, y por qué es importante nuestros sentires, porque no es el sentir de Olimpia, Coral Melo Cruz, es el sentir de las compañeras que viven en Sonora, de los colectivos, de las víctimas, y que no sea un tema de las víctimas como circo, maromo y teatro, de, ay, escuchamos a unas víctimas, no, es una cuestión de que ¿a quién le va a servir esta reforma? Esta reforma le va a servir principalmente a las personas que habitamos Internet, a las personas que han sido violadas su intimidad sexual. Entonces, el hacerlo así por una cuestión de línea política o una cuestión de hacerlo fast track, nada más porque tenga que legislar por legislar, sin hacerle caso a las insurraciones desde los colectivos, desde nuestros sentires, desde la perspectiva victimológica, pues, en primer lugar, es triste, y en segundo lugar, es indignante, y exhortaría a todos sus diputados y diputadas a que lo analizaran, ya que en su caso, yo tengo privilegio de ser voz en esa entrevista, pero no soy la única, rechazamos categórica, contundente y totalmente ese dictamen, porque sentimos que es sumamente peligroso y que puede, y que de aprobarse así, pues, por supuesto que no, no es, no es la ley Olimpia, no es parte de nuestro proyecto y entonces no podríamos exponernos a abanderar una reforma que puede ser, en lugar de beneficiar, que puede ser peligrosa. Pues, aclarar que claro que sí ha habido comunicación, por ejemplo, con la diputada Nitzia, que es una de las diputadas que está a favor de ese dictamen, y que ha sido muy amable, que ha sido muy cordial con nosotras, pero eso no significa que el dictamen esté bien, o que estemos a favor de ese dictamen, y se lo hemos manifestado muchas veces también. Entonces, yo no estoy a favor ni en un partido, ni en sus temas políticos, ni nada, pero creo que es una sistematización de violencia machista la que se vive en este Congreso de Sonora, y exhortaría a que dejaran justamente de decir eso. O sea, ¿por qué minimizar a las compañeras que hemos investigado durante mucho tiempo este tema, en poner sobre encima de nosotras otra vez la decisión del privilegio cuando somos el territorio quienes estamos exhortando a un Congreso entero? Entonces, decir y terminar con esto, la Ley Olimpia no es solo un texto de reformas, es una causa, es una lucha de territorio, y es una lucha de las mujeres, y es un logro del movimiento feminista. Por último, nada más, ¿cuántos estados faltan de tener su Ley Olimpia? Bueno, van 22. De aprobarse en Sonora con un dictamen bien de la Olimpia sería el número 23, está por aprobarse también en Quintana Roo, y estamos ya trabajando en Campeche y en Chihuahua. Gracias, Olimpia. Gracias a ustedes.